¡Suscríbete al canal! Así que, bienvenida por acá, preciosita. Un besito, dos besitos. ¿De dónde vienes y por qué te encanta cantar? Yo vengo de Málaga, de España. Y a mí me encanta cantar porque lo llevo de adentro y cantar es mi vida. Es tu vida cantar. Te apasiona mucho cuando cantas, ¿no? ¿Verdad? Me apasiona increíble. ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu musa? ¿Mi musa? Pues a mí me encanta cantar flamenco. Y yo desde chica en mi casa cantan siempre flamenco. Y yo desde chica lo escuchaba todo y entonces ya pues... Los padres tuyos tuvieron un acercamiento con tuyo y te dijeron, niña, lo tuyo es la música. ¿Te apoyaron mucho ellos? Me apoyan siempre y me apoyarán. ¿Qué encuentras en la música, Indara? Encuentro... De verdad que lo encuentro todo. Me siento muy alegre cuando canto y me encanta cantar. Bueno, si usted quiere saber del talento de Indara, ya se va a presentar muy pronto acá en Miami, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Dónde va a ser? El sábado en Catarsis, calle 8 a las 9 de la noche. Ahí ustedes van a tener que ir para delictarse con esta cantante que aunque usted la ven pequeñita, que usted dice, no, tiene una voz formidable. Y para que tengan una muestra de lo que ella sabe hacer, ahora te voy a pedir que nos cante algo, lo que tú quieras. Sí. Dale, ándale. Me duele que diga esas cosas que son tan hermosas que no pueden ser. No encuentro la frase perfecta, no sé qué decirte, no sé lo que haces. Genial, ¿no, verdad? Indara, al regresar contigo, que eso va a ser durante unos minutos más, ella nos va a cantar toda esa canción. Así que no se me vayan, sigan pegaditos con Acceso Total. Vamos a pasar de inmediato con Mariana. Indara seguramente no le tiene miedo a los ratones, ni a nada que aparezcan, ¿no es verdad? No. Ay, ya tú ves, es una mujer de armas tomar. Gracias por acompañarnos, un gusto tenerte aquí. ¿Y ahora qué nos vas a cantar? Pues mi singlete se llama Chanelo. Chanelo, pero recuerden que ella va a estar, ¿dónde va a estar? En el teatro Trey Este 24, o sea, el sábado, para disfruto de ustedes. Y después que cante la vea Indara, no se olviden, la telenovela Más sabe el diablo. Ahora sí, ¡a cantar! Chanelo. Gracias. Dejame que te cuente que estoy feliz, estoy en mi ambiente, conto a mi gente, yo lo que quiero y es disfrutar. Me paso la semana bailando cuando me viene en gana, dice que mana, que tanta rumba me va a matar. Lo que quiero yo aprender no viene ahí en los libros, tampoco en internet. Y es que yo te anhelo de esto, yo sé de la vida un montón, y me paso el día frente al espejo de mi habitación. Y es que yo te anhelo de esto, y navego en mi ordenador, y me hago rendida contra mi sueño y en mi goción. Y es que quieres que te diga, yo así soy yo. Y es que yo te anhelo de esto, yo así soy yo.